¿Furiosa con Telemundo? Ana María Canseco reacciona al despido de Adamari López. Este jueves santo se confirmó la salida de Adamari López de Hoy Día y de la empresa Telemundo y aunque la conductora y actriz aún no ha pronunciado palabra al respecto, su ex compañera de Un Nuevo Día, Ana María Canseco sí manifestó su sentir por el despido de su colega por tantos años cuando trabajaron juntas. Y es que nadie esperaba que la despedida de la boricua que por 11 años estuvo en Telemundo fue tan intempestiva aunque algo similar sucedió con María Celeste Arraraz, con Daniel Sarkos, Rachel Díaz y por supuesto con la misma Ana María Canseco, quienes eran equipo cuando el matutino de esta etapa se llamaba Un Nuevo Día. Según datos de la periodista Adamari López, a la producción y a sus compañeros de Hoy Día, les informaron del despido de la boricua al momento de terminar el programa de Telemundo, sin embargo ya se había emitido el comunicado en el que aseguraban que era en acuerdo por las dos partes, algo que naturalmente no fue cierto, aunque en otros medios de comunicación se especifica que no la dejarán despedirse y ya no aparecerá en la emisión de este viernes en Hoy Día. Ana María Canseco aseguró que el último programa de Adamari López sí será 7 de abril, justo antes de que el próximo día 10 de mes, el matutino se extienda por una hora más. Hace unos años cuando la audiencia favorecía a Hoy Día, antes llamado Un Nuevo Día, el equipo más exitoso del matutino de Telemundo estaba conformado por Daniel Sarkos, Rachel Díaz, Adamari López, Ana María Canseco y Diego Schoening, por lo que con el despido de la boricua se cierra una gran etapa. La periodista expresa su sentir a través de la publicación de la noticia en su portal digital escribiendo, Hoy Telemundo acabó con la única sobreviviente de aquel equipo. Hasta ahora el show lo seguirán conduciendo Penélope Menchaca, Andrea Mesa, Chiquibombón y Daniel Arenas. Preciso, hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.